Nosotros hemos llegado hasta el Girón Unión a raíz de una llamada telefónica de algún televidente quien nos manifestó que en este Girón exactamente, como podemos apreciar en las cámaras, hay un poste de energía eléctrica que prácticamente ha colapsado y está originando un serio peligro también para los ciudadanos que transitan por esta parte de la ciudad y como podemos apreciar llega hasta el Girón José Galvez. Lo único que sostiene a este poste de energía eléctrica son los cables que se encuentran en este punto ubicado frente al colegio particular indoamericano. Trabajadores de Hidrandina ya han realizado un forado para colocar aquí un nuevo poste, pero hasta el momento no se vienen realizando estos trabajos. En cualquier momento, producto de las lluvias o de algún otro efecto climático, esto puede o podría ocasionar un accidente que lamentarás. ¿Usted conoce desde hace cuánto tiempo se encuentra este forado, este poste que ha sido...? El sábado, más o menos a las 6 de la tarde, un camión cargado de leña había estado retrocediendo y se impactó contra el poste y lo derribó. Ahora, esto sí origina definitivamente un peligro. Es peligro. Para la sociedad, para los ciudadanos, para el colegio. Lo que creo que los cables y parte del pastoral lo están soportando, porque si no... Nuevamente hacemos un llamado a las autoridades de Hidrandina para que lo más antes posible puedan arreglar esta situación que se convierte en un peligro para la sociedad. Para TV Noticias, informó Giovanni Quirós.